Hola, Mati, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, negro? ¿Cómo anda el equipo? Bien, ¿cómo está usted? Devolvé la bolsa. Hola, ¿me escuchás ahí, Mati? Por ti, claro, dice la publicidad. Ah, bueno, yo recordaba por el tema, devolvé la bolsa, devolvéle algo bonito, con generosidad, porque vamos a hablar de la bolsa. Lo que no sé, sabemos si está en tierra o está abajo en los túneles, Batista, ustedes. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué hallazgo? Qué manera de abrir, ¿quién no estará Fabra ahí con el túnel de subamercado ahí abajo, no? Qué descubrimiento el de San Carlos, ¿no? Los túneles subterráneos de los mazones sancarlinos. Yo le pongo un poco de épica porque, viste, los sancarlinos tenemos a veces la ingenuidad o la buena predisposición que los cordobeses no tienen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí. Definir esto. Hay algo que no tienen los cordobeses, contámelo ahora. Ahora, ahora. Claro, vos te encontrás con los cordobeses, se encuentran túneles subterráneos 100 años para atrás, ¿y qué te dicen los cordobeses? Vení a conocer los túneles. Claro. Túneles, en ningún momento te hablan de sótano. No, no, claro. No, no, claro. No quisimos aclarar qué es sótano, qué es esto. Muchachos. Dejalo correr, dejalo correr. Dejalo correr, que sea un mito. La tendrían que haber llevado a la negra, que la negra metió luchas aborígenes, indio, guerra, dinosaurio metió en los túneles. Ya. Y daba gana ir a conocerlo. Vos sabés que le mando un beso, me escribió, y me hizo un muy buen relato de la historia, de lo del motivo y todo. Adriana Bassi, Edita, ¿eh? No, Adriana nos estaba escuchando un buen relato de la historia. Además, ya tengo ahí unos contactitos. Por si avanza el tema de los túneles, también meterlo. Pero bueno, ¿cómo está San Carlos ahora con el tema de los túneles? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevan? Está, viste, saliendo en todos los medios y está todo el mundo hablando del tema de los túneles. Hay videos dando vueltas. Yo conozco el vago de la construcción, el escano, el pibe del escano. Ajá. Es más, lo veo todos los días en el gimnasio y nos reíamos el otro día con el tema de los túneles. En realidad hay túneles que cruzan por debajo de la plaza, que conectan la iglesia y conectan los bancos, que eran las edificaciones viejas y la municipalidad. Y este está bastante alejado. Ajá. Acá hay uno que no va de Inmaculada, el club o la parte de Ateneo, Chicho, Inmaculada. Claro, él también. Pasá que el de acá lo conocíamos. Allá entonces le quedó como más épico el de ustedes. Más épico. Sí, sí, incluso él va a poner una panadería ahí. Sí. Porque el vago es un excelente pastelero y dice que ahí abajo va a tratar de ver si se puede hacer algo como para que la gente lo pueda recorrer, porque es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Me parece muy bueno. Yo creo que hay que pensar en alguna cuestión ahí, cómo se puede recuperar eso, ¿no? Buscar la vuelta. Porque antes nos llevaban acá a San Carlos, ¿a qué nos llevaban? ¿A la fábrica de qué nos llevaban? Cristalería. Cristalería San Carlos. Pico Dulce. Esa dos hacíamos. Exacto. Cristalería, Pico Dulce y te llevaban después los artesanos de Incristal, los que hacen cositas chiquititas en cristal y te pueden haber llevado... Ahí está, mirá. Ahí está dentro del túnel. Dice que sigue para allá. Claro, no, no, no. Esto está... Y ahora tenés una visita más, algo más para recorrer los túneles y le vendés ahí como a un cordobete vendería alfajor y ustedes véndanle ahí abajo los productos panaderiles, el amigo, digamos, del muchacho. Exacto, exacto. Ahí de Ceba le podemos vender los productos panaderiles. El escano es... Pero los cordobeses ya hubieran hecho internacional, noticia internacional esto. Claro, sí, sí, sí. No dejan pasar uno. Bueno, Mati, y claro, la fábrica de Campana, antes también la cervecería, por ahí en San Carlos. Fábrica de Campana, cervecería. En la recorrida escolar iba esa, iba a la cristalería en San Carlos y a Leritier. Esos eran los dos lugares que me llevaban, no llegábamos capaz en el tour de la mañana a hacer 22 lugares. No, única fábrica de Campana es en Sudamérica, todavía está. Bien. Acá alguien me quiere pasar un celular de un historiador de San Carlos, no era el tema del día de hoy, pero siempre es bueno tener algo por las dudas si se empieza a... San Carlos a posicionar en el mundo, como el lugar turístico número uno de la Argentina. Exacto. Por ejemplo. Hay que vender espacios adentro del túnel. Claro, claro. Mati, el tema de hoy es la bolsa. Me quiero correr también ante esto. ¿Cómo es el tema de la bolsa? ¿Cómo funciona la bolsa? Porque todos hablamos de la bolsa. La bolsa, yo como te digo, yo soy, viste, Duracell, viste. A mí dame cosas básicas, Mati, para invertir, para ahorrar. Pero ¿cómo está el tema de la bolsa? Que venimos hablando de maneras de invertir de los argentinos. Bueno, ¿por qué traje este tema? Primero por el tema de las estafas que hubo con Rainbox y varias estafas que hubo en la Argentina, de empresas que no están reguladas, de empresas que no están bajo el control de la CNB, y que vos lo puedes averiguar rápidamente, es googlear, viste, Rainbox, Rainbox, CNB, y te fijás, entras a la página de la CNB, te fijás quiénes son los autorizados. Si no está Rainbox, no compres en Rainbox. Ajá. ¿Por qué? No compres. Toda empresa que aquí esté registrada, que te ofrezca un producto financiero, no sea registrada, adentro de la Comisión Nacional de Valores, cuidado. Y vengo un amigo y me dice, yo compré, es mejor, es mejor que no esté registrada, yo de estos seis, hice un par de movimientos, ¿le hago caso o no le hago caso? No, no le hagas caso. No le hagas caso. Puede que alguno compre cripto, algún exchange cripto que no esté registrado en la CNB, eso es distinto. Eso es distinto, pero los exchange cripto son también peligrosos. Hay un montón de exchange, viste, que desaparecen de un día para el otro, tenés que ir a los mejores. Hoy Binance está registrado en la Argentina. ¿Para qué te vas a complicar yendo a invertir del Tito Villagiola? Invertí en Binance, no seas chabón, viste, porque después te cierra el otro broker, o Rainbox, y después terminaste el Pampa y la Vía. Entonces, primero, tienes que estar inscrito en la CNB. Segundo, nunca nadie te recibe placa. Nadie te tiene que recibir plata, y eso es una cuestión muy importante en la bolsa de valores. El dinero lo tenés que transferir de tu cuenta oficial en el banco a tu cuenta oficial en el broker de bolsa. ¿Ok? Y ahora vamos a explicar cómo funciona la bolsa, porque todo el mundo dice, lo que pasa es que la bolsa es especulación, es una timba. La verdad es que la bolsa no es una timba, y he preparado unas placas para Mauro, que las voy a compartir también en mi Instagram, que son muy interesantes. Primero, bueno, primero una foto emblemática de la timba, ¿no? La bolsa es una timba, pero ahora lo bien que la está pasando el grupo, loco, es tremendo. Es tremendo lo bien que la está pasando ese grupo. No es un lugar de encuentro, no, es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro. ¿Es una timba? No, es un lugar de encuentro. Ahí está. Exacto. Mercado, inversores y empresas. Exacto. Mercado, inversores y empresas. ¿Qué hace cada uno en este juego? Bueno, la placa siguiente nos muestra qué es lo que hace cada uno. Los inversores prestan su dinero, invierten sus ahorros en la bolsa, le compran un bono a una acción, le compran, perdón, le compran un bono a una empresa, le compran una acción a una empresa. Las empresas obtienen recursos. De hecho, hay un montón de empresas que subiéndose al blanqueo están colocando obligaciones negociables, que es deuda, la están colocando para financiar proyectos de inversión que las empresas tienen. Hasta ayer colocó una obligación negociable, IRSA, el grupo constructivo más importante de la Argentina. Bueno, es una empresa que está obteniendo recursos. ¿De quién? De los inversores. ¿Y quién es la tercera pata del mercado? Las instituciones públicas y privadas que organizan el funcionamiento del mercado. Son los que ponen las plataformas para que las posibilidades sean reales, para que se respete todo lo que la ley dice, etc. Está el Estado, por intermedio de la Comisión Nacional de Valores, y las instituciones que regulan y controlan el mercado. La próxima placa tenemos dos aspectos muy importantes. Primero, la CNB. Sí. La Comisión Nacional de Valores, que es la policía del mercado. La que controla. La que controla. Es la policía que va controlando todo lo que pasa en el mercado. Pima, que es Bolsas y Mercados Argentinos, que es una sociedad, que tiene además la caja de valores. Pima organiza el mercado, es como que, como la AFA, dice, arma el partido. Sí. Arma todo el calendario de fútbol, arma todo el calendario y se juega. La AFA tiene un reglamento que es el de la CNB y la CNB la que controla. Ajá. Pima organiza todo el mercado y la caja de valores, que depende de Pima, y esto es muy importante y lo vamos a ver en las próximas placas, es el que custodia. Y este aspecto de la custodia es muy importante, porque debajo de Pima, que es el que pone toda la regla de juego y las plataformas para que el mercado funcione, están los intermediarios, que son los agentes de bolsa. Claro. Los agentes de bolsa. Entonces, los inversores van y compran activos en los agentes de bolsa, pero la custodia de ese activo que vos compraste va a la caja de valores. Bien. No lo agarra el bróker, digamos, la moneda. Muy, muy. No lo agarra el bróker. Déjame que, déjame yo ahora, cuando salgo de acá, paso por lo de José Caja de Valores y lo deposito. No, 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 no. No, no, no. Vos no te preocupés, tenés que decirle al bróker. No te preocupés. El bróker, por eso el bróker tiene que estar inscrito en la Comisión Nacional de Valores. Claro. Tiene que tener una matrícula y la próxima placa, ahí te muestra, independientemente de los brókers, las tenencias están garantizadas en la caja de valores. Uh-huh. Bien. Y vos, desde tu celular, descargás la app de la caja de valores y ponele que te abriste cuenta en tres brókers de bolsa. Compraste activos en los tres brókers de bolsa. Te loguiaste, te loguiaste en la app de la caja de valores y vos vas a ver que en la caja de valores te dicen tenencias en Tito Viallola, tenencias en tal bróker, tenencias en tal bróker y te van a aparecer los activos que están en custodia tuyos que vos compraste en la caja de valores. Por lo tanto, le pasó algo al bróker, quebró, vos le decís a la caja de valores yo quiero que las tenencias que están acá vayan a otro bróker. Eso significa que están garantizadas. ¿Ok? Cosa que con el resto de los de los de las empresas que están ofreciendo y que no están reguladas no pasa esto. Las tenencias no están garantizadas en la Comisión Nacional de Valores. Por eso después cuando aparece la situación de cosi torto aparecen las estafas. Cuando aparece la China Ali aparecen las estafas porque todo esto no está garantizado. Son activos que vos compras, plata que vos pones y que está en el aire. Entonces, ¿por qué quiero desmistificar esto? Y pasemos a la otra placa. Porque es muy importante saber que la bolsa es un ámbito de inversión, un ámbito de financiación regulado y controlado y que es fundamental para el desarrollo de un país. porque vos pensás esto. Si todos los dólares que entraron al blanqueo irían a apalancar el crecimiento y el desarrollo de las empresas argentinas, eso se traduce en proyectos reales de construcción. Por ejemplo, IRSA está buscando financiación IRSA en este momento para hacer un proyecto inmobiliario muy grande en Buenos Aires. El privado pone el dinero que es el inversor, va por intermedio de la bolsa a IRSA compra la obligación negociable, eso está garantizado en la Comisión Nacional de Valores por la caja de valores y financiaste un proyecto importante para una empresa. ¿Se entiende? De desarrollo. Esa es la clave que hay que entender. Ya me quedó claro y hay algunos que van escribiendo esto de, me parece lo más importante, no le den a cualquiera, no dejen que la plata la lleve a otro, no existe eso. Broker, el broker tiene una cuenta y hay que depositar, se mueve todo digamos digitalmente para decirlo de alguna manera. No voy con los papeles al viento ni mucho menos. Que les quede claro esto para que después no hagan la, no, porque tengo una que me vendía pero era de confianza, no, ya el formato te lo marca, repetime el lugar a donde tienen que entrar para saber si la empresa está habilitada. Eso es muy importante, Comisión Nacional de Valores, broker autorizados y ahí les va a aparecer, van a poner el nombre del broker, generalmente el broker, el nombre comercial del broker, mi nombre como agente productor asesor es CPN Matías Batista pero figuro como Matías Batista como agente productor. Los Alix, que son los brokers figuran, no sé, yo trabajo con un portfolio, portfolio y procesos de inversiones figura como PPI Sociedad Anónima. Entonces, ustedes buscan el broker en el que están y van a encontrar el número de matrícula y autorización como agente de liquidación y compensación que se llaman así, Alix. Entonces, si está dentro de la Comisión Nacional de Valores, está autorizado por la entidad máxima gubernamental de la Argentina. Si podés invertir ahí con tranquilidad porque cada compra que va a hacer va a mandar obligatoriamente a la caja de valores la documentación para que respalde tu tenencia y la custodia de tus... Acá no hay guita en el medio pero cuando la quiero retirar, Mati, no se invertí en esa empresa que construye, hace un proyecto inmobiliario en Buenos Aires, ¿cómo puedo cobrarla? En un momento quiero salir, me hago de la guita, me puedo hacer un departamento que construyó la empresa Buenos Aires, ¿cuáles son las alternativas que tiene la gente para sacar el dinero? Muy buena esa pregunta porque hay mucho proyecto inmobiliario que es legal que funcionan que funcionan pero no están regulados, no pasa por la regulación de la Comisión Nacional de Valores de Eso porque no es inversión financiera, son proyectos constructivos, son fideicomisos constructivos, son legales, son reales, ahí no tenés una forma más que chequear la empresa, analizarla, a mí me pasó con muchos clientes que quieren invertir en campos también, en mueses, en soja, que hay muchas empresas que arman fideicomisos de producción agropecuaria y producción ganadera, son reales, funcionan, es verdad, el problema de esos fondos, de esos fideicomisos, perdón, es que vos para salir no tenés un comprador y un vendedor como en el mercado financiero todo el día, punta a compradora, punta a vendedora por una plataforma y una subasta todo el tiempo, en esos proyectos tenés que quedarte un año, a veces dos, a veces tres, son reales, funcionan, pero también hay algunos que no son reales si no funcionan, por lo tanto, ahí la credibilidad de la empresa, no sé, hay en Santa Fe muchas que construyen edificios y vos ves que hace 20 años que construyen edificios y 20 años que entregan los departamentos y nunca hubo un problema, bueno, ya sabés a dónde te refiero. Más o menos apuntalo a lo seguro. Apuntalo a lo seguro. Mati, perdón porque me gusta porque se engancha la gente, te hago dos o tres que pueden servir, este a ver si le pongo una mano, porque está bueno, imagino que mucho le ha salido, él quiere estudiar para brokers, ¿se estudia dónde se busca la carrera, existe la carrera? No, para brokers ya es un quilombo porque para gente de bolsa es realmente tener que tener un capital muy grande y nosotros lo hemos estudiado y no nos dan los números con los impuestos así que no hemos estudiado bien para los números. Yo le digo que estudie como agente productor. La Comisión Nacional de Valores tiene un material así, lo descargas, te sentás, estudias todo el material, vas y rendís el examen y si aprobas el examen te autorizan a ser agente productor, te dan una matrícula y podés asesorar financieramente a la gente como hago yo. Bien, y el asesor tampoco ve la guita, va directamente al depósito o les invertí en tal lugar y vos invertís directamente como aplicamos hoy. Exacto, acá han venido a este estudio miles de personas o acá o por internet y todo el mundo, vos sabés que a mí me llaman atención y mucha gente te dice che, ¿y la plata cuándo te la traigo? No. 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 Te aclaro porque lo veo, ya te digo que lo veo a Carlito con una mochila paseándose por el living, le, le, guarda de Carlito no esté saliendo con sus papeles hacia San Carlos, decirle que no. Pero no tiene cuenta bancaria tampoco Carlito. Pero toco dinero, cuenta bancaria, cuenta bancaria, es el que toca dinero, cuidado. Claro, vos sos, digamos, ustedes son como hermano santa, ¿no? No toco dinero. No toco dinero. No toco dinero. Salamón para agarrarlo, bueno. Dinero de la cuenta a la cuenta sí o sí en blanco y tiene que estar de tu cuenta en el banco a tu cuenta en el broker y volver, cada vez que vuelve de tu cuenta del broker a tu cuenta de banco. No puede ir lateralmente. ¿Vos tenías que tener un Carlito Núñez que agarre el bolso? Agarra el bolso como es de confianza, Carlito, sale disparado hacia el banco y ahí te hace los papeles. Sería un broker no matriculado, cosa que a él le encanta hacer, ¿no? Te consulto que no es para mí, es para la gente. ¿Por qué hay tantas cuentas de e-commerce? ¿Cómo funciona? ¿Eso es ilegal? ¿Cómo es la historia? Son criptomonedas. Dice que ¿por qué hay tantas cuentas de e-commerce? ¿De e-commerce? No. E-commerce es una cosa. De broker, debe ser de bolsa. Yo leo tal cual. Muchas páginas dicen empresas, hacen, ofrecen ahí, dicen... Hay muchos. Broker hay un montón en la Argentina. Casi todos están regulados, hay otros que no están regulados. Lo que sí hay mucho, en el mundo y que aparecen todo el tiempo son agentes de criptomonedas. De eso está lleno en el mundo y hay que tener mucho cuidado ¿por qué? Porque siempre te ofrecen y te tratan de tentar con algunas cuestiones de ganancia fácil, de venir, de que esto es fácil, de que te vas a hacer millonario. Entonces, mucha gente cae rápidamente en estas cuestiones y te termina depositando en un agente. porque, por ejemplo, en lo que es criptomonedas, no hay una regulación global en donde haya autorizado y no autorizado. Hoy tiene un montón que no están, digamos, que no se registraron en ningún lugar. Binance se registraron en la Argentina, hay otros 3 o 4 que hay varios que se registraron en la Argentina ahora con el tema del blanqueo y esos son los seguros. Pero, ojo, voy a decir algo con la gestión de la empresa. Lo seguro, seguro tiene sus riesgos porque yo no sé si... La frase a seguro se lo llevaron preso también va en este caso. No es tan garantizado Yo prefiero decirle a todo el mundo que no todo es para cualquiera. Yo en esto te escucho, entiendo, te lepo, pero yo me abro de este tipo de cuestiones el día que tengas el bolso que tiene la Carlito Núñez más allá que bueno me lo tomes en efectivo, te iría a visitarlo. Cuando hay uno dice, muy clarito lo de Mati, él lo quiere más despacio, imagínate, nos va a llevar todo el día, podés entrar, repasar la nota y ya está. Bueno, salteo porque ya me queda mucho Mati. No era el tema de lo de la motosierra de AFIP, motosierra de AFIP, ¿leíste algo? ¿Qué se sabe? La motosierra de AFIP, la guadaña, ¿en qué nos sirve, en qué nos mejora, en qué nos cambia? No, a ver, yo creo que AFIP es un organismo que funciona bien, tiene sus problemas como todos los organismos argentinos, yo no sé si hubo un exceso de personas que metió Alberto o no, ellos lo tendrán que investigar, ganar una auditoría y determinar lo que yo creo es que muchas veces hay una especie de troyano acá, ¿no? Donde para ir recortando y desguazando sectores u organismos meten una operación ganan tanto los directores y son 21 directores y con eso recortamos 3.100 empleados. El marketing de elegir bien a dónde echar la culpa, digo, pero a mí me van a, yo voy a seguir pagando más o menos lo mismo cuando hago una factura, no, no me cambia un poquillo. Ojo, la cuestión de ir achicando el Estado en la velocidad en la que lo están haciendo, hoy yo veo un montón de gente que dice que está bien la fe, que corten cabeza, que son todos, empieza todo, tú una creencia de que esto va a ser para mejor y después por ahí el organismo con la cantidad de empleados que tiene no puede funcionar de la manera que está funcionando hoy y empezás a tener problemas vos. Y voy a poner otro ejemplo, al mismo tiempo que está pasando esto, hay un recorte enorme en lo que tiene que ver con el Banco Nación y cierre de sus sales de Banco Nación. Mucha gente que dice, ah, está bien lo que hacen a FIPO, porque también están haciendo lo mismo con el Banco Nación y te vas a encontrar con que tú acá, Cercita, San Jerónimo tiene que venir a cobrar acá porque le cerraron la cruzada y empieza a pasar eso. Entonces, cuando vos recortás muchos Santa Fe y no soy, no estamos dando cuenta y que hay una discusión muy importante donde aparentemente de Buenos Aires se abandona gran parte del dragado de Timbues hasta Santa Fe capital, perjudicando gravemente a la ciudad de Santa Fe por el recorte de gasto. Entonces, el recorte de gasto de AFIPO, de los Banco Nación, de el dragado del puerto, hay que mirarlo todo como un conjunto, chicos. Todo como un conjunto. Mati, querido, me encanta y se engancha un montón esto del broker. Tenemos una una escuelita de broker. Acá también está bueno que la gente se enganche. Mati, que te sigan en red de alguna consulta en Instagram en CPN Matías Batista. Mati, abrazo grande. Abrazo grande para ustedes. Los espero acá en las catacumbas.